Hola, mi nombre es Juan Pablo Torres Muñiz y esto es Las Impresiones de Jota, un espacio aquí en YouTube para compartir con ustedes comentarios críticos y a través de ellos aproximarnos a textos literarios, compartiendo siempre, o más bien exponiendo, los criterios a través de los cuales llegamos en uno u otro caso a determinado juicio de valor. En este caso vamos a hablar de seis formas de morir en Texas, novela de Marina Perez Agua, novela a cargo de la editorial Anagrama, que ha cosechado ya muy buenos comentarios al momento en que llegó a librerías, digamos, poniendo de acuerdo no solo a buena parte de la prensa en español, sino también a algunos nombres hartos sonados del rubro en otros idiomas, cual es el caso de Salman Rushdie, por ejemplo, ni más ni menos. ¿De qué va esta novela a propósito de la cual adelanto? Consideramos y expondremos aquí por qué. Es una novela recomendable, buena, inusual, sobre todo por su complejidad, la calidad de su apuesta y la potencia de su cuestionamiento. Bien, trata de varias cosas en realidad, es un poco difícil resumirla, pero podríamos decir en términos generales que tenemos a dos familias, cada una de las cuales finalmente será representada por un miembro cada una, que se verán vinculados el uno con el otro, a partir de un trasplante de corazón. De hecho, cuando aquí hablamos de corazón, hablamos del órgano mismo, que según el pensamiento de determinada línea del budismo, conserva, preserva el alma de las personas. Y bueno, a partir de un trasplante que se da primero en la República de China, veremos cómo, digo, estas dos familias se relacionan. Pues la familia china buscará un descanso apropiado para que el corazón que fuera cambiado de cuerpo y de esta manera visto roto el ciclo que normalmente debiera de haber cumplido. Vemos que, en principio, este asunto puede resultar desafiante a una lectura escéptica, un tanto inverosímil, pero la autora se encarga muy pronto de situarnos en contexto para comprender plenamente que nos hallamos ante sucesos, si bien excepcionales, solamente excepcionales en cuanto a lo que ocurre con los protagonistas, en cuanto a las circunstancias particulares a través de las cuales se desarrolla su historia, pero no de las condiciones en las que ambos y cada uno de ellos ve desarrollarse su vida y finalmente motiva sus acciones. Estamos ante el tráfico de órganos, estamos ante una red de corrupción alucinante, estamos ante decisiones de altos cargos gubernamentales, que mucho más que controversiales resultan escandalosas y escalofriantes cuando se piensa a fondo en el impacto que tiene en una enorme población penitenciaria. Hablamos de las cárceles de China. Por otro lado, hablamos de la violencia del medio doméstico en el que cientos de miles y, de hecho, millones de familias ven a sus hijos crecer. La novela está compuesta por pasajes desarrollados plenamente por la voz narradora, que nos advierte a cada paso que estamos ante una narración que no pretende engañarnos, y esto es parte de la argucia, no simple, sino porque efectivamente nos advierte que nos encontramos ante una ficción, pero ante una ficción construida de manera racional, racional a partir de hechos patentes concretos y a los que se hace, además, alusión franca como para que los constatemos. Las notas al final del texto nos pueden servir de guía finalmente para indagar a través de buscadores de internet y constatar mucho del horror que Marina Pérez Agua pone en la mesa a través de su libro. Bueno, y las advertencias de esta narradora, de esta voz narradora, también estimulan una lectura en principio crítica, como si desafiasen abiertamente la capacidad del lector para prever lo que va a ocurrir. Y no como en un juego ligero para sorprendernos cada vuelta de esquina, no, sino por el contrario, para disponernos a una atención mayor, gracias a la cual podemos reconocer con más facilidad la calidad del retrato de las personas que en cuanto personas humanas vemos a través de las páginas de Marina Pérez Agua, sus ideas, pensamientos, afectos, emociones, conflictos y demás. Y es una novela que también se encuentra compuesta por algunas cartas supuestamente escritas, bueno, así nos lo plantea la autora, por una, por la protagonista, por uno de los protagonistas de la historia. Respecto a este punto, sí es objetable el hecho de que cuesta un poco creer que alguien aprenda tan pronto y este tan pronto, y este tan pronto se entenderá para quien lea la novela en su momento, digo, que alguien aprenda tan pronto a escribir tan bien, y no solo me refiero a correctamente, sino con un solvente uso de recursos expresivos que le permiten añadir cuotas de vuelo poético muy interesantes a la novela. Bueno, y este es uno de algunos otros fallos que reúne seis formas de morir en Texas, pero es que me parece muy sencillo demostrar que una novela tan arriesgada en cuanto a planteamiento, y ahorita hablaré de la estructura, tan arriesgada en cuanto a planteamiento, llegue tan lejos sin alguna que otra falla menor, que no llega pues claramente a pifia. Me parece que en todo sentido la lectura de la novela merece la pena. Y bien, vamos al asunto de la estructura. La novela se compone de forma que cartas y partes narradas directamente por la autora desarrollan un contrapunto a través del cual el lector avanza en la trama, poniendo en juego los elementos que empiezan a ser de su conocimiento respecto a los hechos reales, de la realidad atroz que nos plantea la historia misma y las circunstancias de la vida real en la cual se desarrolla o a partir de la cual se desarrolla. Y por otro lado, también en el desarrollo mismo de los personajes. Y cómo es que estos evolucionan a través de un lapso de tiempo que podemos sostener es plenamente verosímil debido al ritmo y al orden, a la pausa y al cuidado con el que se desarrolla la progresión de las ideas. Ahora bien, este juego, este contrapunto, obviamente llega a su máximo nivel de tensión próximo al desenlace. Y si bien es verdad el desenlace, mejor dicho, poco antes del desenlace, podemos lógicamente tener nuestras mayores dudas como lectores a propósito de cuál va a ser el destino finalmente de los personajes. Es en ese punto en el que cobra mayor importancia el pulso de Marina Pérez Agua para salvar los baches y finalmente llevarnos al puerto seguro de su final como para mirar hacia atrás y darnos cuenta que hemos hecho un recorrido que no esperábamos desarrollar de esa manera y que nos encontramos donde efectivamente teníamos que llegar a parar de una manera casi inevitable. Sé que probablemente algo de lo que digo o de lo que estoy diciendo en general puede resultar un poco confuso, pero es que no estoy dispuesto a dar adelantos a propósito de la trama, no es el propósito de este vídeo. Quizá en otros hagamos un análisis literario mucho más profundo, más bien dirigido a lectores que ya han recorrido más de una vez los textos, pero aquí estamos presentando una novela como recomendable, una novela que, insisto, por lo riesgoso de la apuesta y por el modo en que finalmente la gana la autora, pues vamos a sentir todos, al cabo de sus páginas, que hemos ganado. Bien, yo espero que Marina Perezagua continúe su carrera, es una autora relativamente joven y me parece que este título va a ser recordado de acá un tiempo no solo como parte decisiva de su carrera, como un punto, un hito importante, sino también como un texto ejemplar en determinada medida en cuanto a cuán posible es utilizar una realidad atroz, terrible y la violencia misma del ámbito criminal sin desbarrar en la provocación y en el ruido y sin necesidad de apelar a discursos sentimentales y sentimentaloides. ¿Cómo es posible tomar toda esa materia y ofrecerla para un ejercicio dialéctico fértil realmente para el lector? Bien, así que ya me comentarán ustedes, quien guste, si está o no de acuerdo con lo que acabo de exponer a propósito de la novela, invitados están a poner aquí sus comentarios, a darle like a este vídeo si les ha parecido de provecho y a suscribirse al canal para seguirnos. Así que hasta una próxima entrega aquí en las impresiones de Jota. Nos vemos. Chao, chao.